Soy canavarín, el galonero bailador Ven conmigo en quintea Aquí en este canavarín Soy canavarín, caravarín El galonero bailador Ven conmigo en quintea Aquí en este canavarín A la vida Yo vengo de las montañas Donde nace el tabaco y ron Traíste los bailadores Con gasón y guaguancón Son eros de tradiciones Con sus grandes inspiraciones Sembraron nuestra cultura Y hasta hoy a la vez Yo soy uno del último Que hoy quiero cantar Al mundo quiero hacer bailar Y sentirme soltando mis tradiciones El galonero bailador Ven conmigo en quintea A la vida Carnaval, carnaval ¿A quién es el carnavalín? Carnavalín El galonero bailador Ven conmigo en quintea A la vida El carnaval Alintea, mi hermano Alintea, mi hermano Siéntelo Dale sabor Hasta mañana quise gozar Con timba Con timba, carnavalín Raíste los bailadores Rumbazón y guaguancón Rumberos nacen bailando Rumberos nacen cantando Con sabor Raíste los bailadores Rumbazón y guaguancón Rumbazón para bailar Rumbazón para gozar Suéltame Traíste los bailadores Rumbazón y guaguancón Son, 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 son Con timba Que Santiago la traigo yo Traíste los bailadores Rumbazón y guaguancón Bien sentí, mi hermano Con sabor ¿Cómo ves? Dale sabor Con sentimiento duro Tarnarumba ¿Cómo ves? Con sentimiento ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Desde la barra Hasta Santiago Desde Santiago Hasta Villa Clara De Villa Clara Hasta Camagüey ¿Cómo me gusta Mi gente cubana? Desde la barra Hasta Santiago Para que lo vayas Desde Santiago Hasta Villa Clara De Villa Clara Hasta Camagüey Para que lo vayas Con mi Cuba Con mi Cuba Irene, Irene, Irene Irene, Irene Con el símbolo De la cultura Afro-cubana Irene, Irene, Irene Representando a Cuba Con Irene, Irene, Irene Irene, Irene, Irene Irene, Irene Representando el Eguac Con los colores Verde, amarillo y fa Irene, 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 Irene Así la gozan La rumba con Irene Irene, Irene, Irene Irene, Irene Y tanta emoción Irene, 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 Irene Irene, 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 Irene Dale suelta tu campana Por la mañana Como curula Como es Irene, Irene gozando Irene, Irene Dale positividad A tu corazón Suelta tu boca Irene, Irene, Irene Mano pa' arriba Irene, Irene gozando Irene, Irene Ay, qué rico chévere Irene, Irene Bailando Irene Bailando Lelelele